Hola chicos, ¿cómo están? Michael, José, espero que estén bien. Bueno, lo que nos atañe acá en este momento para desnudar la política, en la madrugada del día domingo vimos una situación gravísima que pasó en la Araucanía, en el sur de nuestro país, en el que en la comuna de Curagautín, Victoria y Ercilla se generó un alzamiento civil en el cual fueron a sacar a comoderos mapuches que se habían tomado las municipalidades. En ese momento fueron con palos, con palos, cuchillos, muy organizados, se pararon y bueno, se hicieron daño a comoderos que estaban ahí, autos se quemaron, se quemó una municipalidad, no estoy segundo, creo que es la de Ercilla. Una, dos, tres, sí, se quemaron como tres. Claro. Y bueno, lo que también generó rechazo, bueno, también yo rechazo, esta es como consigna antimapuche, racista, por demás. Por los saltos, ¿te acordás? El que salta en mapuche. Claro, el que salta en mapuche y eso generó, si no, estupor en las redes sociales, y bueno, los que hemos visto ese condenatorio acto de organización racista. Así es. ¿Qué opinas tú? Michael, ¿puedo opinar un ratito? Michael, disculpa, el tema tiene que ver con que yo espero que enérgicamente es una condena por parte del gobierno, que no la he visto durante todo este día, y también espero que, ahí acá hay algo raro, que yo un poquito lo hablábamos anteriormente, y mi opinión, quiero decir, da lo mismo del lugar donde sea, pero ¿desde cuándo o cuando uno sale a protestar por una cosa? ¿Tiene todos los implementos para ir a protestar? Bueno, la política se presta para que fabriquen escudos, para quien te extraña, ¿cachai? No, no, por eso digo, pero en este caso, ¿cachai? O sea, yo quiero decir, o sea, puede ser que tú estés en contra, yo no critico a nadie que puede estar en contra o a favor de algo, pero el tema tiene que ver que por eso podemos dialogar, pero ¿por qué tienes que estar tan preparado como para ir a manifestar y a ir a dejarla embarrada, y con implementos para dejarla embarrada? Y eso me sorprende, porque son agrupaciones organizadas, son agrupaciones para la redundancia organizadas, y hay un nombre que se me olvida en este momento, me lo pueden ayudar, que se llama APRA, APRA, APRAGOSSE, APRA, el APRA que salió. Y se los digo desde el primer momento, yo no estoy hablando de que algunas agrupaciones de comunidades mapuches no tengan instrucciones, no sé si paramilitares o agrupaciones un poquito, que están haciendo más que ya de un escándalo algunos actos terroristas. Yo no estoy diciendo eso, lo puede ser. Pero la violencia no se responde con violencia. El pueblo mapuche y todos los pueblos originarios están reclamando justamente lo que se luchó por sus legítimas tierras, posteriormente a la, un ejemplo, los mapuches por la pacificación de la Araucanía, y otros pueblos por otras cosas. Estamos hablando de dialogar. ¿Qué cuesta dialogar en este país? Dios mío, ¿qué cuesta dialogar? Eso es todo lo que quiero decir. Dialoguemos. Y estos grupos deben pagar todo. Y espero, enérgicamente, y lo digo yo, José Pedro Hernández, que me busquen por donde me quieran buscar, y se lo voy a decir, un enérgico rechazo por esta violencia del gobierno. Gobierno, rechaza esto, por favor, porque si no, de verdad, esta es una escala que va a crecer. Y no puede ser que nosotros, como chilenos, andemos cantando que nos salten mapuche. Nosotros tenemos, nosotros, nosotros tenemos que entender, somos de distintas razas. Porque es un pueblo muy multiétnico. No solo mapuche, sino que hay Mará, Rapanui y otros más. Bueno, picuchos mapuche, de aquí, etc. No rechazamos, enérgicamente, todo rechazo de etnia, raza, país, cuestión sexual, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Me da rabia esa voz. Ya está. ¿Sabes qué, Gonza? Mira, yo en su momento, cuando uno es joven, relativamente ignorante, y se deja llevar. Por suerte, en mi época más idiota, tampoco soy una lucrera, pero en mi época más idiota, no existía las redes sociales, porque si no, quién sabe a dónde se llegaba. Porque uno, por lo general, yo era de los que compraba todo. Me llamó mucho la atención cuando, porque yo siempre decía, de frentón, a los mapuches que hinchan. Era mi postura en su momento. Y me llamó la atención cuando, después de tantos ataques, comillas, digo ataques, a camiones, a transportistas, a la Araucanía, esto hicieron una caravana, y acá en Santiago, para llegar a La Moneda, ¿te acuerdas? Hace unos cuantos años, y acá la gente, empezó a pedrearlo. Y me llamó la atención, y dije, pero, ¿por qué lo va a pedrear? Acá en Santiago, lo esperaron con piedra, y empezaron a pedrear la caravana, con palo y todo. Entonces, pero si a ellos les quemaron sus camiones. Era mi duda. Y empecé a indagar, a preguntarle a gente que yo, que eran algunos referentes míos de la época, que yo los consideraba una persona sabia, que aún los considero como tal, y me dijeron, pero es que hay mucho de eso que tú piensas, no es cierto. Y empecé a indagar un poquito más, o sea, empecé a leer a Bengoa, ¿cierto? Ni hablar de Cayuqueo, algunos pasajes de Baradí, que habla mucho de los pueblos originarios en general, más allá de los mapuches, ¿cierto? Pero, y hay una chuta, en realidad, empecé a desconfiar de todo, sin duda, ¿ya? Toquí levemente a Baradí, José Pedro, yo sé que tú como profesor de historia, no te decía, pero está claro, pero hay otros autores de atrás, que yo vengo analizando un poco, para poder entender, ¿por qué pasa esto? Y ahí después te ponía a entender otras cosas, cuando de repente salgan de mi playa, tú devuélvete, no, este es un paso privado, acá no pasan para la playa, que de repente te dan ganas de que vuelva una reforma agraria, y que le quiten todo de nuevo, y se lo devuelvan a la gente, no sé, una cuestión que, esta bronca que le da a uno, ¿ya? Y de ahí uno, bueno, inentendible como, tanto, tanto occidental, europeo, puro, de, 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 de estirpe, enórdica, que tiene que ver en la vulcanía, que estaban saltando, entonces, son cosas que de otra forma, no, no te cuadran, sumado a, yo a lo mejor lo hizo llorando, uno de los líderes de los grandes grupos económicos, que justificó que la gente tomara por sus manos, ¿cuál? Claro, el, 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 Luxich, yo creo que el Capsicun, rectal, lo leí, lo leí, sí, el Capsicun, ají, rectal, en cierta parte, todavía lo tiene dolido por el tema de la AFP, porque se le sacaron la plata que se le ha inyectado, entonces, creo que, todas esas cuestiones, no suman para nada, y claro, lo que tú dices, José Pedro, cuando, un gobierno, ante un supuesto robo de un vehículo, condena la violencia, donde un senador, el Felipe Caps, cierto, que no hubo un enfrentamiento, cuando después de que se salen los videos por ciber de Catrillanca, se tiene que, tiene que recular, cuando un ex ministro Blumel, porque supuestamente, algunos parabeneros no habían sido atendidos, supuestamente, sin indagar nada, llegan y condenan, y meramente, ¿por qué no condenan esto? Siendo que hay grabaciones, es una cuestión de, por último, el dicho, el dicho, ni siquiera, vamos más allá, condena el dicho, condena, condena las manifestaciones racistas, por último, pero no hacen nada. Es que eso es lo que molesta, disculpa Gonzalo, yo sé que, ahora voy a opinar tú, molesta eso, porque uno dice, yo soy partidario de condenar todo tipo de violencia, porque la violencia no tiene bien, de donde venga, no hay que condenarla, yo opino en el diálogo, pero ¿por qué nuestro gobierno, no condena, y como lo dijo Michael, es distinto la forma de condenar, dependiendo de donde venga? Eso es todo lo que quería decir. Es súper complejo, como bien dijiste tú, José, bueno, aquí ya no sé si se alcanza a escuchar los cacerolazos, lo que pasó ayer y no solamente por el tema de la violencia, yo creo que lamentablemente ya la sociedad, la nación mapuche está acostumbrada a la violencia del Estado y la represión, pero a un tiempo hasta acá había cierto apoyo en la comunidad mapuche, pero lo que pasó ayer, en la madrugada, hoy en la madrugada, habla de una sociedad que todavía está, ¿cómo se dice? es colonial, ¿cachai? Que tiene una visión, porque piensa que la construcción del Estado Nacional se construyó generando esta idea de nación, despojando el propio folclor mapuche, las propias expresiones culturales mapuches, y se le ha tratado de borrachos, la historia, se ha tratado de tercos, de eufomismo, que buscan finalmente generar un racismo cultural acá, y me parece que el pueblo mapuche tiene razón en todo lo que está pidiendo, y creo que su lucha de 500 años ya casi, 500 años, sí, 500 años, ha sido violentada por el Estado chileno. Gonza, consulta, y Mike también les consulto a los dos, yo voy a ser aquí como el abogado del diablo, para que sea bien pareja la cuestión, han cometido algunas agrupaciones mapuches también, culpa de esto, porque quizás pueden haber ciudadanos chilenos, en este sentido, que estén criticando justamente el actuar de algunas comunidades mapuches que en este sentido actúan con la violencia, y puede ser también, porque nosotros todavía falta más información dentro de lo que sabemos, entendiendo que automáticamente podemos juzgar y criticar, porque criticamos la violencia de por sí, pero también quiero planteárselo. ¿Hay culpa también de parte de las comunidades mapuches que son más violentas? No, no, ahí discrepo un poco, porque aquí, a ver, tú hablas del diálogo, pero acá el diálogo no se ha logrado, porque hay mucho interés económico en la zona, entonces las presiones y la desidia que tienen los grupos económicos que están metidos en la Araucanía, han generado que el diálogo no se haya realizado, de hecho, los comuneros mapuches en realidad, si tú ves, se han acusado de asuntos que ya se han declarado como un montaje, pasó con Camilo Catrillanca, que fue el último caso que mostró cómo la policía que está allá, generó un montaje total, total, entonces vemos una comunidad que está exigiendo sus tierras, que fueron despojadas, que fueron, incluso en la historia, no sé si me equivoco, se me puede ayudar, pero hace mucho tiempo leí, fueron despojadas, fueron despojadas, fueron despojadas. para arrendar esas tierras a la comunidad, pero nunca se respetó la devolución, entonces hay un incumplimiento contractual, ya hablemos de son siglos, pero hay un incumplimiento, hay un rol del Estado que debe hacerse cargo, hoy día, ¿qué pasa? Lo hablamos en un momento creo, la incorporación del nuevo ministro, Víctor Pérez, como ministro interior, da señales que finalmente, ¿para dónde va la política hacia la comunidad? O sea, no pasó ni un día, no pasó ni un día del nombramiento, y el ministro del interior, encargado de la seguridad nacional, va a la Araucanía, y lo único que habla es contra violencia, o sea, es contra facto de la comunidad. Esta asociación de APRA, la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, está ahí, que está una de las voceras, Gloria Navellán, también se filtró el audio, y dice así, es muy breve, ya señores, tenemos que ser por lo menos 30 personas, tenemos que llevar palos, que sea necesario para defenderse, y sacarlos de la muni. O sea, hay un hostigamiento, hay una incitación a la violencia, y se ha comprobado en muchos casos, que es raro, o sea, camiones que eran supuestamente quemados por los comuneros, no tenían carga, solamente se quemaba la parte de la máquina delante, o sea, hay un Estado aquí, una inteligencia, que, que, bien, bien falta de, de, probidad, digamos que, eso, digo, yo apoyo a la comunidad mapuche, estoy con, con sus reivindicaciones, creo que, es necesario resolver este tema, pero mientras haya un interés económico en la zona, no va a haber diálogo, no va a haber diálogo, porque no, nadie va a querer ceder, ni las forestales, ni las papeleras, ni los que tienen el agua, ni la, ni la asociación de agricultores, pero, pero en ese sentido, en ese sentido, un poco guiando, el tema, Mike, el Pinochet salió, haciendo política para los, imagínate, me estoy yendo bien atrás, después Elwin, después vino Frey, después vino Lagos, después vino Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, y así, y seguimos, haciendo hoy, políticas, 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 y vistiéndose, con rasgos, con distintas tenías, del pueblo mapuche, etcétera, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en realidad? ¿Por qué no hay diálogo? Un poco lo que va diciendo Gonzalo. Es que, a ver, para un poco, para cerrar la idea, de lo que preguntaste tú, yo creo que en todos lados, existen grupos radicales, ¿ya? Pero acá, y sin duda, a lo mejor, hay grupos también, que pasan, al otro, al otro extremo, ¿ya? Sin duda, y también hay que condenarlos, pero esos grupos, ¿ya? son condenados rapidito, son, rápidamente sale el gobierno, a manifestar su total rechazo, porque, ahora, este programa está siendo grabado, casi 24 horas, de los hechos, todavía nadie se pronuncia al respecto, ¿ya? Exacto. Ahora, la lucha, en sí, su nombre lo dice, es la reivindicación, es una, es, devuélvalo, o sea, como, se entiende, que porque llega, fuimos, fuimos colonizados, por la verdadera lacra europea, yo soy avilés, imagínate, o sea, yo soy originario, o sea, mi raíz es de allá, de Castilla también, ¿ya? Pero, ¿para qué estamos con cosas? Nos colonizó, lo peor de Europa, y llegan acá, y son capaces de decir, ya, mira, tú, esto es tuyo, todo esto, acá es tuyo, esto de aquí es tuyo, ¿cierto? Y así, se repartieron las cosas, y los que están acá, para afuera, ¿ya? Mira, un ejemplo, más contemporáneo, de lo que uno lo puede replicar, claro, a mayor escala, allá en el sur, yo vivo en un sector, tengo la suerte, la suerte de vivir en un sector, relativamente acomodado, de la comuna de Colina, ¿ya? El sector de Chicureo, este sector se proyectó, a finales de los 70, mediados de los 80, perdón, se proyectó como, el próximo barrio alto, porque, como dice el Cogolegram, estos van arrancando, van arrancando, van arrancando, ¿ya? Y en este sector, de la comuna de Colina, del Fundo Chicureo, ¿cierto? Había una gran parte, de, gente que, recibió los, recibió los, ¿cómo se llama? los, terrenos, por intermedia la reforma agraria, y, en una primera instancia, quisieron comprar, y mucha gente se opuso, esa gente ya no existe, esa gente desapareció, entonces, o sea, cuando, aquí no se hacen las cosas, a la pinta de la elite, lamentablemente, el diálogo, no existe, y eso es lo que, exacto, exacto, cuando, cuando, cuando el, el diálogo, el diálogo es primordial, y el diálogo, lamentablemente, existe cuando ocurre de parte de la elite, y lo hemos visto en la parte de la historia, y veo que Michael está con complicaciones, con el tema de celular, pero, el diálogo parte con, parte de la elite, y cuando no ocurre, ahí se olvidan del diálogo, yo creo que, que esta situación, el nivel de represión, el nivel de represión, que hay en la Araucanía, con la comunidad mapuche, hoy día, el día domingo, se juntó, se autoconvocó, de manera espontánea, parte de la comunidad mapuche, y otros, entre comillas, no mapuche, que no son de la comunidad, y, iban a marchar, no eran más de 50 personas, y estaban a 5 cuadras, de la cárcel, iban caminando, hacia la cárcel, para apoyar, a estos comuneros, mapuches, que están en huelga de hambre, presos políticos, como Celestino, y, no alcanzaron, ni a salir de la plaza, y los bombardearon, con agua, con sol, gas, lacrimógeno, y estaban en marcha pacífica, y, pero, eran poquitos, o sea, la represión, entonces, pero lo que quiero aquí, yo quiero terminar con este tema, Bolivia resolvió, parte de sus problemas étnicos, entre comillas, problemas étnicos, incorporando, incorporando a su constitución, reconociendo un estado, plurinacional, plurinacional, reconociendo la plurinacionalidad, del territorio, y aquí, y por eso es necesario, cambiar la constitución, y la misma machi, ahí, Ana Collado, también lo dijo, en la constitución, hay que incorporar la comunidad mapuche, ¿por qué? Hay que reconocerla como nación, la única forma de resolver, y es la oportunidad ahora, de esta carta magna, incorporar la plurinacionalidad, yo creo que es relevante, mientras los grupos económicos, estén ahí, y estén buscando, enriquecerse, a costa, de la explotación, de la tierra, esto no se va a resolver, y hoy día, la comunidad mapuche, pedía apoyo, de la comunidad no mapuche, pedía apoyo, que la gente se demuestre, que demuestra, de que esto no puede decir, o sea, es impresentable, que un gobierno, no condene, este tipo de raciones, con eso yo termino, la verdad. Sí, bueno, es impresentable, que en realidad, no lo condenen, porque insisto, insisto, no tiene que ver solamente, con el tema de la comunidad mapuche, sino que tiene que ver, congeneral, la violencia, se condena, sin importar, y eso es, eso es lo importante, en este caso, justamente lo que hablaba Gonzalo, con respecto a la, plurinacionalidad, tiene que ver que, también hay que decirle a la gente, ojo, el pueblo mapuche, no es solo el único pueblo originario, de este país, ya, porque todos se mueven, con la bandera del pueblo mapuche, y no es así, Chile, está caracterizado, por ser un país, plurinacional, un poco lo que decía Gonzalo, tenemos distintas etnias, y también tenemos, la llegada de los españoles, como lo decía Michael, entonces, en el fondo, y después tenemos la llegada, de distintas oleadas, de inmigrantes, somos un país, muy cosmopolitan, como se podría nombrar, pero en general, ahora, el diálogo, es fundamental, todo acto de violencia, es condenable, por el muerte, y, eh, pero, esperamos, creo que estamos hablando lo mismo ahí, que el gobierno, ojalá, se pronuncie, y se pronuncie contrario, a los hechos de violencia, porque, una cosa, es que, los, algunos comuneros más muchos, están tomando la municipalidad, ok, si están cometiendo algún delito, no tomen preso, pero muy distinto, es ir a dar vuelta, todos los autos, ir a quemar, e ir a hacer destrozos, y casi linchar, a la gente que estaba ahí, son dos cosas distintas, si usted comete, como tomo todo acá, hay ley y todo, y, bueno, y por eso es súper importante, que nos informemos, y en general, lleguemos a un consenso, pero lo más importante, es el diálogo, no la violencia, el diálogo, y a mí me da mucho, temor, y lo quiero decir, porque, estos actos de violencia, hacen cambiar el foco, mucho el foco, y, y llevan a una, pueden llevar a otra polarización, estás cambiando el foco, a una polarización distinta, el pro, o anti, mapuche, y no significa, y el tema no tiene que ver, con los mapuches, el tema tiene que ver, como lo decía Gonzalo, tiene que ver con estas cuestiones, este tema económico, de las tierras, tierras que fueron, usurpadas, posteriormente, a la guerra del pacífico, principalmente, en mil, en mil, ochocientos, ochenta y algo, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ¿dónde? porque, supuestamente, la pacificación, y fueron usurpadas, y ahí, lo que falta, es el diálogo, ¿por qué? porque está bien, el estado chileno, cometió errores, anteriormente, entonces, ok, conversemos, y lleguemos a cierto acuerdo, se ha ido reparando, pero falta llegar a acuerdos, y esa es la única forma, de incivilizar, aquellos grupos, mapuches, que también, son radicales, y van en la violencia, ¿a qué voy yo en tema? La violencia, hay que apagarla, hay que apagarla, de dónde venga, de dónde venga, porque es súper grave, no, la violencia del estado, ha sido, pero tú no puedes aguantar, tampoco, que venga un grupo, que también quiera ir, ir en contrario, porque hoy día, lo vamos a entrar, eso, eso, ese grupo, se ha demostrado, que ha sido montaje, o sea, hoy día, no, 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 todo ha sido montaje, no todo ha sido montaje, también ha estado demostrado, que hay grupos, que de verdad, tienen, la capacidad, de hacer atentados, en contra de, no todo ha sido montaje, lo que decía Mike, con el tema de algunos camiones, es montajísimo, pero no todo es montaje, a eso voy yo, por eso me refiero a eso, porque no todo es montaje, hay grupos que realmente están, y están mostrados, y de hecho, están comprobados, que no son montaje, ya, lo único que puedo decir, para finalizar, libertad, Celestino Córdoba, eso, libertad, a toda la gente, que no ha cometido delitos, y a toda la gente, que no ha cometido, ni un acto, y que en realidad, no ha matado a nadie, porque no corresponde, matar a nadie, para qué andamos con cosas, porque si no, fuera así, si tú matas, no he dicho por él, si no lo digo por en general, libertad a todas las personas, que realmente, no han cometido ningún delito, ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Porque si no, si no, es súper relativo, porque si yo te hago algo, ah, pero es que lo hice por esto, o por esto, ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Que por mucha, constitución nueva, que tengamos, por mucho que nos movilicemos, y todo, lamentablemente, es una cuestión, muy difícil de cambiar, porque, si entendís que hay gente, por último ya, voy a entender que, no, o sea, no, por ningún motivo justificarlo, pero voy a entender que los grandes grupos económicos, que estén, de una a otra comilla, dependiendo, porque para ellos, el fin justifica a los medios, dependiendo de sus intereses, actúen de esa forma, de esa manera tan terrorista, pero que existan seres humanos, que se den el lujo de, de, de saltar, avergonzándose de sus orígenes, puede que no tenga, puede que no tenga un origen directo, pero de una u otra forma está en una tierra, ¿cachai?, forjada por ellos, por los grupos originarios, entonces, por último, un mínimo respeto por ese grupo, nada más, y si existe gente así, que hay mucha, que hay mucha, ¿ya?, y que más encima son avaladas, por todos los grandes, poderes, que, como si lo podemos llamar, esta cuestión no tiene para cuándo terminar, eso es lo que había hecho. ¿Cuántos asesinados, cuántos asesinados y asesinadas, ha sido, ha traído este conflicto, y solamente por reivindicar, incluso, no solamente las tierras, también, porque se han ido en contra de estas hidroeléctricas, o estas forestales, que están destruyendo también, son extractivistas, capitalistas, que destruyen la tierra, no viven en, 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 en armonía, con donde trabajan, es extractivista, y aquí también, pasó con Macarena Valdés, también, en la zona, que hoy día, hay que buscar justicia para ella, porque, ella no se suicidó, la suicidaron, y eso ya está, está saliendo ahora, así que eso, chicos, no sé. Sí, me parece exactamente lo que usted dice, no vamos a, y me parece que, esa gente, tiene que pagar, porque un poco lo que tú dices, lo que yo me refería anteriormente, era otra cosa, pero, exactamente, las presiones, un poco lo que dice Michael, y un poco lo que dice, las presiones económicas, no van de la mano, de las presiones históricas, la historia, tiene que ver, por algo tú naciste, y te criaste en esa tierra, y tienes historia en esa tierra, tú no puedes pasarla a llevar, y para eso existe un montón de novelas, y cosas que podemos ver, y justicia para todas aquellas personas, que han luchado por su tierra, para que no fuera invadida, por esos intereses económicos, así que, justicia, y digo, porque quizás puedan haber dicho, oye, pero este, no, lo único que estoy diciendo es, yo condeno a todo tipo de violencia, en función, de cuando, excede, lo formato de comunicación, ya, quiero decir, cuando tú no correspondes, porque si se puede conversar, entendiendo de un Estado opresor, entendiendo de un Estado que no quiere conversar, entendiendo de estos grupos económicos, que no quieren conversar, a eso me refiero, pero, justicia para aquellas personas, que justamente, como lo decía Macarena Valdés, y otras más, que lamentablemente, han sido asesinadas, también los triñanques, y otros más, que han sido asesinados, o justiciados, por la policía del Estado, pero bueno, pero bueno, gracias, es, bueno, este es un, le hicimos rapidito, pero, ah, y otra cosa, los mapuchos no son los únicos pueblos originarios de este país, por si acaso, quiero decir eso, bueno, los Cernam también fueron, llevados como museos caminantes a Europa, pero bueno, sí, sí, podemos tener claro. Otro tema. Sí, te fuiste invitado ya. Sí, gracias José, y nos vemos, espero, con más justicia. Chau, cabros. Chau, chau. Chau. Chau.